1. Rey Juan Carlos y Corina Larsen. El origen de todo y el apodo especial nunca antes revelado. La figura de Corina Larsen retomó protagonismo en los medios españoles después de que se publicaran los dos primeros capítulos de la serie de podcast Corina y el Rey. En ella, la empresaria alemana recorre los momentos más significativos de su relación con el rey Juan Carlos, algo que duró años y generó un descalabro dentro de la familia real. Incluso le terminó costando el autoexilio al monarca. El primer episodio, llamado La casita, marca el inicio de una serie de encuentros entre el rey Juan Carlos y Corina Larsen, que se conocieron en 2004, durante una cacería en la finca La Garganta, propiedad del duque de Westminster. Aquella noche, ella recuerda que se levantó de la mesa antes de que se fuera a don Juan Carlos, algo que estaba fuera del protocolo. Estaba cansada y quería recostarse para recomponer energías. Esa decisión no hizo más que centrar las miradas del rey Juan Carlos sobre ella. A la mañana siguiente, él le pidió ayuda a mediante un intermediario porque tenía problemas con sus armas, a las que definió como las más caras del mundo. Después de esa charla, compartieron puesto de caza y don Juan Carlos no tuvo una buena jornada. Para Corina Larsen fue todo provecho y el coqueteo se hizo cada vez más constante. Al poco tiempo, Corina Larsen fue contratada por el rey Juan Carlos para que lo asesore con la renovación de sus armas. Desde ahí, su agencia, Apolonia Associates, se convirtió en la organizadora de la boda del rey Felipe y la reina Leticia, además de la encargada de su luna de miel por diferentes ciudades de España para luego continuar por Camboya, Tailandia, Samoa, California, México y Fiji. También confesó que el rey Juan Carlos no reparó en gastos y que cuando le consultó a dónde enviaba las facturas, le respondió que la mitad debía enviar a la zarzuela y la otra mitad a una empresa llamada Navilot que conducía Josep Cousy, amigo de Barcelona. Con la mediación del embajador de España y los vuelos de Iberia, las cartas, flores y llamadas se hicieron cada vez más constantes, al punto en que ella terminó fijando residencia en Langorilla que Corina Larsen decidió bautizar como la casita. Ahí convivieron el rey Juan Carlos, Corina Larsen y su hijo, Alexander, en un ámbito alejado de protocolos y de una familia real que hay. A ese punto, era una carga. En uno de esos encuentros se tomó la foto del emérito cocinando una barbacoa. No creo que hubiera hecho una barbacoa el mismo, expresó la aristócrata que demandó al miembro más seductor de la realeza europea por acoso. A lo largo de una hora, el primer capítulo de la serie de podcast deja al desnudo una relación sentimental que fue a fondo. Nunca me había sentido tan vinculada con alguien como con el rey de España, en mi corazón él era mi esposo, reveló. Habrá que estar atentos a las nuevas publicaciones, que seguramente serán tan jugosas como las primeras y que son la apuesta final de una mujer dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!